¿Cómo te sientes hoy comiendo la pelea? No, mi hermano, ¿para qué decirte? Esto para mí es algo sensacional. Imagínate, llegar aquí al NGS, donde hay tantos apoyos a nosotros los cubanos. La verdad que quiero destacar el trabajo que se ha hecho con Irland y Lara, porque nosotros a veces nos ponemos metas. Y en este momento, si nos damos cuenta, no fue así. Y nosotros dijimos que todas esas metas se rompieron, que hemos acabado con todas las barreras, y que a partir de ahora este es un mundo nuevo en el que comienza el bolseo cubano a brillar. Y será la realidad. Eso es lo que estamos tratando de hacer ahora mismo. ¿Tiene el Irland y Lara el poder para tumbar el que no lo va a aparecer? Bueno, yo te digo la verdad con mucha honestidad. El Irland está bien preparado, Lara ha hecho un trabajo excelente. Si él se lo propone, lo puede tumbar, no. Si él quiere, puede acabar con esa pelea lo más pronto posible. ¿Cómo acaba la pelea mañana? Voy a ser un poco más conservador, pero creo que por decisión. ¿Qué viene para ti? Bueno, para mí vienen muchísimas cosas buenas. Como ustedes saben, estoy ya encima del cuadrilátero agosto 2, el mes próximo, en el Cosmopolitan, ahí estaré tratando de dar lo mejor de mí, como siempre he dicho hasta ahora. Y esperen mucho, como siempre lo digo en todas mis entrevistas, esperen mucho de Pedro Toledo, porque esto va a ser una carrera muy, pero muy linda. Para el Deporte Cubano de UBC tenemos a Pedro Pitti Toledo, uno de los grandes en Las Vegas y uno de los favoritos en nosotros. Pero lo queremos mucho y vamos a estar conectos de ti. Pedro Toledo. Gracias, amigo. Gracias. 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 Gracias.